Irradia Asumes una nueva responsabilidad Pero bueno, esta es tu trinchera Te escuchamos, felicidades y buenos días Muchísimas gracias mi querido Teodoro Pues sí, terminando Un encargo y asumiendo otro Pero con la mayor de las actitudes En favor de nuestra ciudad Y pues hoy día del amor y la amistad Queremos mandar un saludo Y nuestros mejores deseos para toda la gente Que de alguna manera expresa De alguna forma el amor o la amistad Y pues bueno Hoy justamente hablaremos De alguien que concluyó su cargo Y que no es esta servidora de la que ya conocen mucho Pero En temas de mujeres y sororidad Hablando de esos temas Quiero comentarles que como dice el adagio popular Que no hay fecha que no llegue Ni plazo que no se cumpla Así es como tarde que temprano en las actividades Que desempeñemos siempre sucederá algo O puede modificarse Ampliarse o bien concluirse Hoy les platicaré acerca de una mujer brillante Y muy inteligente Cuyo término en el encargo que le fue encomendado Hace 14 años Concluyó el pasado 31 de diciembre de 2021 Esa mujer de quien comentaremos hoy Es morelense por nacimiento Cursó sus estudios básicos en esta ciudad Y los universitarios en nuestra máxima casa de estudios Ahí se graduó como licenciada en derecho Y en la misma facultad Llegó a cabo sus estudios de posgrado Obteniendo el grado de maestra en derecho Esa mujer es la maestra en derecho Ana Viriña Pérez Güemes y Ocampo La maestra Ana Viriña Como se le conoce en la comunidad curista Como ya lo decía Concluyó su encargo como magistrada El 31 de diciembre de 2021 Habiendo estado 14 años Como presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Para adolescentes del estado de Morelos En este espacio Hemos hablado reiteradamente De las luchas feministas Y las conquistas de las mujeres En un mundo de hombres Y sobre todo enfrentando una cultura machista Pues bien En el caso de la magistrada en retiro Ana Viriña Pérez Güemes Les comento que con la conclusión del cargo Cerró también un ciclo de más de 30 años De carrera judicial Que inició en el Tribunal Superior de Justicia De Morelos desde muy joven Y desde los más modestos peldaños Que poco a poco fue subiendo Hasta convertirse en magistrada en el año 2006 Para posteriormente ser designada Presidenta del naciente Tribunal Unitario de Justicia De Adolescentes En el año 2008 Aunque el trabajo de la magistrada Ha quedado muy acotado Al ámbito donde En los últimos 14 años se desempeñó Que es del sistema de justicia Para adolescentes Su trabajo ha quedado ya inscrito En la historia de Morelos Como el de una mujer Una gran mujer Una jurista Y a la vez juzgadora Cuyo talento Capacidad Profesionalismo Excelencia Compromiso institucional Y vocación de servicio Permitieron que instalara Y pusiera en marcha A partir de una reforma Constitucional Y con cero infraestructura Sin personal administrativo Y con solo tres jueces El Tribunal Unitario de Justicia Para Adolescentes Que hoy es ejemplo De buenas prácticas A nivel nacional E internacional Con relación al tratamiento Judicial e integral Que se da a los jóvenes En conflicto con la ley Y las herramientas Que ahí se desarrollan Para que fuera eficiente El tratamiento A los adolescentes En su paso por la justicia Les cuento Que en el año 2007 En nuestro país Estaban acrisolando Cambios en el sistema Jurídico penal Para transitar A un sistema inquisitivo Al sistema adversarial Ello derivado De que de los procesos Judiciales Para los adultos Eran lentos E interminables Y plagados De deficiencias En cuanto a la citación De los menores Que se apartaban De la legalidad Existía un sistema Tutelar Para reprender Esas conductas Pero alejado De los principios Y postulados Del artículo 17 Constitucional Pero sobre todo Del interés superior De los menores Que con todo Y en aquel entonces Se les consideraba Infractores de la ley En realidad El tratamiento Que se le daba Frente a la comisión De algún ilícito No permitía Un trato digno Rehabilitador Y por consecuencia Reinsertante En la sociedad La ley de justicia Para adolescentes De 2005 Establece un sistema Integral de justicia Que prevé La investigación El procedimiento Y los mecanismos Para determinar La responsabilidad De los adolescentes A quienes se les atribuye O compruebe La realización De una conducta Antisocial Bajo los principios Rectores En este caso En el proceso Son la protección Integral Del adolescente Su interés superior El respeto A sus derechos Su formación integral Y la reinserción En su familia Y la sociedad Bajo estos principios Fue que una vez Que la magistrada Navidad Pérez Gómez Yocampo Fue designada Presidenta Altuja Así se le llama Por sus siglas Levantó De la nada Todo un sistema De justicia Para adolescentes En nuestro estado De manera que Ese tribunal Por mucho tiempo Fue auténticamente El único En todo el país No existiendo Ningún otro parecido En la autonomía Financiera Y de gestión Bajo ese mismo esquema Es que nació Lo que se denomina Unidad de medidas cautelares Que es la dependencia Encargada De la vigilancia De las medidas Que permite Que una persona Que se encuentra vinculada A un proceso penal Cumple con su presencia Y todas las condiciones Que sean impuestas Por el juzgador Para que siga Su proceso penal Esa unidad A la que se le conoce Como Omeca Fue un modelo único Creado aquí en Morelos A partir de la presidencia De la magistrada Pérez Gómez Y fue ejemplo En toda Latinoamérica Porque solo En Morelos Existía ese esquema Por lo que fue replicado En muchos otros estados De la república Y otros países Otra de las herramientas Implementadas Por la magistrada Fue lo que se denominó Casa de Medio Camino Que era el espacio Donde los adolescentes Que habían concluido Su tratamiento En el centro estatal De medidas cautelares Que es el SEMPLA Y no tenían familia Que pudiera recibirlos O bien teniéndola No era el mejor ambiente Para su reintegración A la sociedad De manera que En este espacio De estancia temporal Eran dotados Los jóvenes De las herramientas Necesarias Para su subsistencia En la sociedad Este modelo También fue único En su momento Y la creación A partir del liderazgo De la magistrada Pero asimismo También podemos mencionar Que creó La unidad de igualdad De género Con la finalidad De atender los casos Sometidos a la competencia De este tribunal Bajo la perspectiva De género La administración De los recursos Que le fueron entregados Desde el inicio De este tribunal Fueron manejados Un esquema de racionalidad De manera que A través de ahorros Significativos La magistrada Tuvo la oportunidad De adquirir Un terreno enclavado En el municipio De Xochitlpec Con la finalidad De que allí Se construya Un edificio digno Y adecuado Para un sistema De justicia De los adolescentes Como propósito Era el propósito Principal Y finalmente Lo logró Y es ahí Donde hoy funciona Ese tribunal De su cargo La magistrada Dejó finanzas Sanas En el manejo De los recursos Presupuestales Y financieros En el tribunal Deja una institución Sólida Con un prestigio Nacional e internacional Integrada por Juzgadores Identificados En la mística Del profesionalismo La excelencia Respetuosos De los derechos Humanos Comprometidos Con la administración De justicia Y con el respeto A la dignidad De los adolescentes En conflicto Con la ley La magistrada Navidia Pérez Gómezio Campo Ha dejado una huella Tan profunda En la administración De justicia Que nada Ahora Habrá que la borre Por el contrario Muchas y muchos Querrán seguir sus pasos No tengo la menor duda Que así será Ha dejado una escuela Y un semillero De excelentes profesionales Y juzgadores En el tribunal De justicia Para adolescentes Solo me queda afirmar Que ha salido Por la puerta grande También la magistrada Con la conciencia Tranquila Y la satisfacción Del deber cumplido Le deseamos A la magistrada Que en esta nueva etapa Que comienza Sea plena De salud Y éxitos Hasta aquí Mi querido Teodoro El comentario de hoy Hablando de mujeres Les mando Un afectuoso saludo Deseando que pasen Un maravilloso día Ravilla Deseando que pasen